¿Se acuerdan que Cerro tiene una noticia? Opa, opa. Sí, la vi. Gus, te saludo. Seba, hola a todos, ¿cómo les va? Un abrazo grande. Sí, la noticia llega desde Alemania, Seba, quiero ser lo más preciso posible con la manera en que la vamos a contar, porque tiene que ver con lo siguiente. La especulación que hace Sport 1, que es uno de los canales de televisión deportivos más importantes de Alemania, tiene que ver con lo siguiente, Thomas Tuchel va a dejar de ser el técnico del Bayern Múnich al final de la temporada en Alemania, es decir, a mitad de 2024. Y se pregunta... Poné un punto ahí, poné un punto ahí, se hablaba de Xavi Alonso, pero Xavi Alonso va al Liverpool, creo. Claro, porque se va a Klopp. Porque se va a Klopp. Campañón en el Bayern Múnich. A ver, se queda sin técnico el Bayern Múnich. Porque no perdieron el año. Tuchel creo que tiró bombas para los jugadores, para todos lados. Bueno, Tuchel dijo que no estaban asuntos. Sí, los liquidó. Pero a ver, atención con esto, el título es fuerte. A ver, contalo. Bueno, Zinedine Zidane, que es otro candidato natural para los medios alemanes para llegar a uno de los clubes más importantes del mundo, no habla alemán ni habla inglés, con lo cual para el director deportivo del conjunto alemán es un dato saliente. Pretende que el próximo técnico, en lo posible, hable el idioma del país donde juegan en la Bundesliga. Y entonces empiezan a preguntarse, este medio Sport 1, si Martín de Michelis, el técnico de River, no puede llegar a ser uno de los candidatos para dirigir a uno de los clubes más importantes del mundo. Recordemos que Micho jugó en el Bayern Múnich entre 2003 y 2011. Y además dirigió al equipo juvenil, a una suerte de reserva. Exactamente. Segundo equipo, lo que no se explicó a nosotros. Cuando estaba el joven entrenador, Julian Nagels. El Nagels. Estaba en Nagels, pero también tuvo conflicto con el otro. Sí, cuando llegamos al Mundial de Alemania en 2006, estaba la cara de las principales figuras del Bayern Múnich. ¿Y a usted lo sorprende? No, 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 estoy explicando esto. Estaban las principales en Múnich, estaban las principales caras de los jugadores del Bayern Múnich. Estaba la de Michoelis siempre. Porque nuestro fútbol tiene las complejidades que tiene. Y dirigir River... Yo creo que está preparado de Michoelis para dirigir un Bayern Múnich. No, pero es que en este caso es al revés. En este caso es al revés. Normalmente nosotros cuando un técnico, hasta Gallardo, le pasó a Gallardo. Gallardo quiso entrar en Europa por una puerta más arriba y no se le abrió esa puerta porque no se le sabía. El caso de Michoelis, con muchísimo menos recorrido que Gallardo, tiene a su favor haber estado formándose allá. O sea, tiene una consideración extra. Ahora, a ver, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es otra cosa. Es lo que pasa. A ver, pusiste el ejemplo de Simeone. Simeone fue a Catania. Exactamente. Para mí tiene más ventaja que con Simeone, porque Simeone se forma entrenador acá. Más ventaja, por eso digo. Y de Michoelis lo vieron trabajar allá. Es como que vino a hacer un máster acá. Dirigió la reserva. Brutalmente dicho es, para Europa, para Alemania particularmente, no para Europa, para Alemania de Michoelis es más que Gallardo. Si se le va arriba. Es más que Gallardo. Sería un problema. Para Alemania. No se va a ir de Michoelis. ¿Cómo se va a ir? Quiero contar esto, Seba, porque tenemos que tener en claro. Lo pretenderían, en teoría, para junio de este año. Ahora bien, a Alemania de Copa Libertadores le quedaría... Sí, no solo que sería en medio de la Copa Libertadores, cosa que yo no creo. Cuando pensábamos que Gallardo no dejaría a River a mitad de camino de una competencia tan importante, no nos equivocábamos, porque él quería continuar con el proyecto, y a la decisión la tomó en el final de una temporada. Pero tratándose de Michoelis, lo que digo es esto. Lo pretenderían para junio de este año, si se concreta esta especulación del importante medio alemán, pero atención que a de Michoelis le quedaría un año y medio más de contrato con River. Él tiene contrato aquí hasta diciembre de 2025, que es cuando termina la gestión de Jorge Brito como presidente de River. Es decir, le quedaría bastante contrato por delante. Después veremos qué postura adoptaría de Michoelis para el caso de que le haga una propuesta formal. Por sus modos, me sorprendería que se fuera a mitad de... No es la misma situación que un futbolista juvenil. De Michoelis está en otra posición, no estoy hablando solamente de su economía personal. Tiene otro proyecto de vida, un proyecto de vida lo suficientemente sólido como para salir corriendo entre gallos y medianoche a agarrar a Bayern Múnich. Pero para nosotros lo decimos desde acá, debe ser tentador. Dirige River, que es un club muy importante. Pero a Bayern Múnich también es su casa. Sí, pero dentro de... No, pero eso seguro. Lo que digo es que dentro de su postura... A ver, el otro día cuando surgió el rumor equivocado de que se había agarrado a piñas con barco. Él que dijo, el día de meter a que agarrar a piñas con un futbolista, me voy. Y hay cuestiones que tienen que ver con su perfil, con su búsqueda, con su procedimiento y con lo que quiere mostrar en su carrera. Que irse a mitad de año porque te seduce el Bayern Múnich, vas a decir, a tu casa, a mí sería un poco contradictorio. Nosotros tenemos como una cosa con los equipos afuera, Bayern Múnich, dirige a River, no dirige a Doxu. No, pero está bien, pero... Si dirigiera a Doxu, no tenemos una cosa tiniega, sin pala. A ver, estás cometiendo el mismo error... No, no, vos estás cometiendo... No, 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 déjame plantear mi idea y después decís vos lo que quieras. No, no, pero te voy a referir a lo que vos decís. Tenemos una cosa muy sin pala, que parece que tiene que salir corriendo. Dirige a River. Si dirigiera al Doke, digo, mirá, me duele en el alma, estamos perdidos, hay que ganar el ascenso, pero andá, te llaman a Bayern Múnich. Ahora dirige a River. Bien, me dejás decirte, me dejás decirte... Aunque a vos no te parezca que no. No, 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 porque es bien personal. Sin duda esta lectura. Estás haciendo algo que criticás y yo te avalo cuando lo criticás. Y pasó recién en el programa. Cuando Diego dice, el periodismo, voy a decir, no, 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 el periodismo no, los periodistas. Bueno, acá te voy a hacer lo mismo. Vos estás generalizando con una situación que es una situación particular. Ahora, espera, no es que sale corriendo, para mí no va a salir corriendo, no va a salir corriendo, no es que saldría corriendo a, no sé, el Inter de Miami y la MLS, no. Si se diera esta situación, sería en un club donde tiene raíces echadas. Y River también las tiene. Pero una pucha, pero no estoy diciendo que es mejor. Pero no me entendés, Chavo. Vos me planteás una discusión general que tenemos muchas veces con algo muy particular. No estoy diciendo que se va a ir, pero digo, es una cosa diferente. ¿No te sorprendería que se fuera? Se formó ahí. ¿No te sorprendería que se fuera? Sí, pero hay otros argumentos. No estoy diciendo, ni diciendo que se va a ir. Ni diciendo que se va a ir. ¿En qué momento? ¿Entiendas? No es lo mismo que lo llame otro. Está bien, estamos de acuerdo. A ver, ¿por qué se fue de Bayern Múnich? Los alemanes pueden decir lo mismo. Lo estoy informando. Pero pará. El tema es en qué momento. Te estás peleando con vos mismo. No, los alemanes pueden decir lo mismo. O sea, podrían haber hecho lo mismo cuando se fue. Sí, pero a ver, si esto sucede a mitad de año, estamos todos de acuerdo. Ninguna chance, muchachos, vive en frente de la cancha. Claro que vive en libertador. Evangelina filma y te muestra el monumental con el teléfono a la tarde. ¿Dónde va a ir? Pero lo que dice Dani es razonable. ¿Cómo se va a ir? Y aparte la copa. Que River tiene... A ver, la final se juega en Buenos Aires. Boca juega otra competencia. Hicimos medio programa hablando de la histeria en el foro argentino. Y ahora... ¿Dónde va a ir de Michele? No, igual paremos un poquito. No empezamos a llamar histeria arriba. No, no, no. No empecemos a llamar histeria a cualquier cosa. No, bueno. Decir que filma con el teléfono a Evangelina no es histeria. Yo no dije nada de eso. Empecemos a llamar histeria a cualquier cosa. No hagamos la torrismo. No. 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 los deseos de Vichelis debe estar regresar al Bayern Múnich, ser entrenador del primer equipo, pero no discontinuar su proceso en Riquibert. No ahora, por ahí hace un mes. Además, para defenderlo al Cucci, déjame ser un poquito abogado, no estamos poniendo en valor qué es River y qué es Bayern Múnich. Conocemos los güeyes con los que haramos. Totalmente, es la que tiene una historia, que tiene un vínculo. Conocemos los güeyes con los que haramos. Tiene un vínculo con Bayern Múnich. Igual, porque mientras que Dani quería quedar bien con River y Bayern Múnich, dijiste algo pasante. Nosotros somos los tibios. Parecían estas opciones. ¿Qué dijiste? Después de la ruptura del usuario. Hace un mes. Ah, sí, bueno. ¿Y qué sabés lo que pasa dentro de dos meses en el fútbol histérico argentino que vamos a hacer un programa entero? Una hora y media estuvimos hablando. ¿Y qué sabés lo que va a pasar? ¿Cómo está? Muchos hinchas de River querían que de Michelli se fueran. Decían que de Michelli, el alemán que se vaya, incluso se ironiza con su alemán, con que es alemán. Digo, bueno. No podemos hacer una editorial de todos. Bueno, para. Me quedo pendiente. Y eso, y somos con Diego. Al cuchismo. Tirate una perlita, negro. Sí. Seba, les dejo una información de hoy. Después de 40 días recibió el alta médica Manu Lanzini, y de 43 días tiene el alta también Santiago Simón. Los dos están disponibles para que de Michelli los utilice. A partir de ahora, cuando quieran, River va. Mañana, 18.30, viaja a Córdoba porque enfrenta el sábado a Talleres con la duda sobre si el técnico lo mantiene solo a Villagra en el eje de la mitad de la cancha, o si le pone un acompañante para que haya mayor equilibrio ante un equipo que obviamente lo va a salir a atacar. Es probable, Fede. Martigazo. ¿Qué partido va a hacer? Usted dice, estudiante, estoy de falta. El 13. Pero el 13. Impresionante. ¿Qué partido va a hacer estudiante? Y va a tener un poco de histeria, ¿no? Morbo. Un lindo partido. Morbo no es histeria. Ese es un punto de atracción. Morbo no es histeria. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No decimos mal la palabra morbo. ¿Cómo? No decimos mal, punto de atracción. No, punto de atracción. Porque si no es muy histérico. Está bien. Yo voy a seguir usando todo lo que usaba. Vamos a ir con la... Me voy a sumar, me voy a afiliar... La denuncia que hicieron. Un minuto te pido. Van de una hora y media. No, no. Es este un minuto. No, no. Si me permitís esto, Seba. El tema de hoy lo atrapó. Lo quiero... Lo quiero mucho al chavo, pero me quiero declarar la torrista, ¿eh? Gracias. ¡No te quedemos de nuestro lado! Pero soy la torrista. Así es Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas de F90. Bombazo en River, porque en Alemania aseguran que Martín de Michelli, es uno de los candidatos a dirigir el Bayern Múnich. El entrenador del conjunto alemán dejará el cargo a final de temporada y el DT de River es uno de los apuntados, según el sitio Sport1. Cuando llegó al millonario, Micho había dejado el club europeo para volver a Núñez. Tenía cargo el segundo equipo y, sin embargo, podría volver a vestir los colores rojo y blanco, aunque en el viejo continente. Después del anuncio del director técnico de Bayern Múnich, desde la institución alemana ya están buscando su reemplazante y consideran que Martín de Michelli representa lo que le falta al Bayern. El actual director técnico de River jugó entre 2003 y 2011 en Bayern Múnich, donde ganó cuatro Bundesliga y otros nueve títulos nacionales. Cuando se retiró de la actividad profesional, regresó al club en 2019 para estar a cargo de la Sub-19 y más tarde fue el entrenador del segundo equipo. Después de 11 temporadas seguidas coronándose en la Bundesliga, todo indica que Bayern Múnich perderá la hegemonía este año. A falta de 11 fechas, con 33 unidades en juego, el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso le sacó 8 puntos de diferencia. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.